Y esa ternura. Y ese chichi. Y esa cuchitura. Ese es el nuevo hijo de Booling 47. Se te fue la voz. Te pusiste malo. No, Booling 47 ya es padre. ¡Qué bello! ¡Felicidades Booling! Deseamos que vuelvas pronto a la música. Y esa doña. Con una doña. Omega con su abogado. No. No es una doña. ¡Principe Karim! Y el zafiro. ¡No! ¡Felicum B! ¿Por qué el príncipe Karim está mirando para el suelo? No, es el químico ultra mega. Vamos a hablarlo en serio. El que está metido decentemente es Karim. Qué raro que se haya metido así. En el medio es Omega, el fuerte, el de rojo. Y el químico ultra mega es el que está comiendo vaca con el celular. Ah, interesante. Y Omega se había hecho un proceso de ríe en el pelo para llegar a esto. ¡Ah! Ya entendí. No, espérate. ¡Ay, las felicitas las horas sí! ¡No! ¡Se ve excitante! ¡Y arrebatador! Pero yo entiendo. En la victoria y espejo, señores. Sí. Y el químico más joven de TV3, entonces... ¡Mira qué bien se ve Omega ahí tú ves! ¡Ahí se ve la ñapa de una vez también! ¡Ahí se ve mejorcito! ¡Ahí se ve mejorcito! ¡Córtate el pelo Omega que te ves mucho mejor! Pero él es así. Y además que se ve mejor, se ve más joven. Sí. Oye, cabello corto. No, pero tiene un cuerpazo. Tiene un cuerpo. Sí, pero tiene un cuerpo. Se mantiene. Se conserva. ¡Pros! No. No digan el nombre. ¡Ese no me diga qué es! ¡Consa Enrique! ¡Consa Enrique! Porque yo me fijo mucho. Oye, jueves de TV3 y ese es Crazy, ¿y saben cuándo era chamaquito? ¡Ay, pero qué? Por los ojos me di cuenta. Que le dé grasa al crecimiento, a la evolución y todo. A la pubertad. Y que engordó el que está bonito ahora. No, pero no era feo. Porque ¿qué quiere decir cuando era adolescente? Mírala ahí. Primática. Uno hace de Horejón. Horejón y Horejón. ¡Sandra! Pero Yelida dice que el niño no desaparece de él. ¡Sandra! Lo conocí así. Y no caía. ¡Ay, mi madre! ¡Next! ¿Qué pasó, Yelida? No, yo dejé nada. Y no me parece que Yelida lo dijiste. ¡Ay, mira! Cuando estos dos eran amigos. ¡Ay, Dios! ¡Ese es el alfa! Eran panas. Y el mayor. Con la cachucha para adelante y el mayor con la cachucha para atrás. De cachucha en cachucha. De cachucha en cachucha. De cachucha en cachucha. O sea, ¿ustedes creen que si lo inviten para el concierto del 2S que es? ¡Por aquí no va! ¡Tienen que invitar al diablo! ¡Al diablo van a invitar con ese concierto para que se llegue! O si no se va a quedar con la tajilla en la mano. No, ya vendió el 60%. Lo dijo. ¡Les creo! ¡Les creo! ¡Les creo! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué estante! ¡Qué arrebatador! Hay problemas con los salones de belleza, hay problemas con los salones de belleza. ¡Atención! ¿Qué es esto? Tú no puedes pregar con electricidad, hija, porque va a irte a pasar eso. No le pago a la peluquera. Hay muchas mujeres que sin extensiones se verían así. ¡Mira qué bella! ¿Quién es esa? Es Lourdes. La mujer del guineo. La mujer de los dólares. Con esta foto vamos a cerrar. Yo no la entiendo a ella. Si no soy como un guineano en el carro, llora como una loca en el carro. Si no, muestra esto. Si no, el aguacate, que no se cosa. ¿Está demostrando? ¿Ahora son de verdad los billetes de 100 dólares? No. Yo creo que sí. Sí, puede ser. Es probable. Ella está vendiendo té. Porque se gana por té. ¡Ay, yo quiero esos té! Claro. Y si tienen que darle YouTube a los dueños del Circo TV. ¿Será hasta mañana? ¡Mañana!